hola mi nombre es camilo calle gestor de proyectos de carpintería hoy duratex me ha invitado para el inicio de una nueva serie la serie del tablero aglomerado mdp tablero de partículas recuerdan la serie anterior que vimos el tablero de fibras esta vez vamos a trabajar el tablero de partículas vamos a ver todo el proceso que necesita un proyecto de carpintería para elaborar un proyecto de mobiliario con nuestro tablero supercordura tex se han preguntado qué es un tablero de partículas mdp las siglas en inglés traducen medium density particle board vamos a ingresar adentro del tablero primero vamos a analizar el sustrato tiene un sustrato que sirve para ambientes secos tiene otro que lo llamamos rh que tiene una protección para ambientes húmedos o tropicalizados y también duratex cuenta con el tablero fire retardante al fuego este tablero lo trabajamos la mayoría de veces en presentación laminada el supercord y viene en diferentes espesores y formatos lo encuentras desde 9 milímetros hasta 36 milímetros de espesor en formatos de 153 183 215 hasta 244 para que lo vamos a utilizar pues obviamente tenemos muchos proyectos hoy vamos a hacer un centro de entretenimiento hay algo que no se me puede olvidar y es fundamental el laminado del tablero de mdp dura tex cuenta con protección antiviral y antimicrobiana es un material ideal para elaborar mobiliario entendamos un poco su composición es un tablero de madera aglomerada compuesta con 80 por ciento de pino y eucalipto como vemos en este sustrato tenemos tres capas las capas externas son de partículas un poco más pequeñas que la de la parte interna esto porque porque esto me le da gran resistencia al agarre del tornillo les voy a dar acá un ejemplo cuando yo ingreso este tornillo en el canto empecemos a identificar los nombres del tablero este es el canto y esta es la cara cuando yo ingreso el tornillo en el canto necesito hasta 80 kilogramos fuerza para poder extraerlo de ahí y cuando ingreso el tornillo a la cara en este caso la voy a realizar acá en el laminado necesito hasta 110 kilogramos fuerza para extraerlo de acá es súper importante en el ensamble de este centro de entretenimiento de nuestra serie web mdp esta propiedad que tiene el material aparte de eso tiene ciertos maquinados y ciertos procesos como el tapacanto acá lo podemos ver necesito tapar ciertas partes de los cortes para que nuestro mobiliario quede totalmente presentable y aparte protegerlo también de la humedad ya que este tapacanto cumple también la función de proteger el tablero así que vamos a ver todo el proceso que lleva un proyecto de carpintería con tablero mdp supercordura tex primero vamos a conocer temas de el diseño y el despiece porque es importante ya que este diseño y despiece es fundamental para enviar el corte a producción cuando recibimos el corte de producción hay que hacer procesos de maquinados y pre ensamble posteriormente nos vamos a ir a instalar este espectacular centro de entretenimiento espero que nos vaya muy bien muchachos y y y Gracias por ver el video.